Comunicar mediante el lenguaje audiovisual y en plataformas digitales el arte y la cultura es la principal pretensión del estudio multimedial La Guantanamera, un proyecto gestado desde la Dirección Provincial de Cultura en este oriental territorio y que tiene el Centro de Arte Palacios Salsines como sede. La idea esencialmente poder generar un contenido desde acá desde el estudio que pueda también llevarse a los medios nacionales, y que pueda también llevarse a las diferentes plataformas de Twitter, el canal de YouTube de la Dirección Provincial de Cultura y en otras plataformas que nosotros pudiéramos articular acá en el territorio. Tributar al canal del Ministerio de Cultura de Cuba Crear TV con reportes, enlaces informativos y transmisiones en vivo constituye también una de las premisas de trabajo del equipo que aúna esta iniciativa audiovisual. Bueno, el equipo estará trabajando con un grupo de colaboradores de diferentes medios de acá de la provincia, tendremos realizadores audiovisuales, periodistas, productores, en fin, yo creo que de esta manera vamos a poder llevar a cabo el objetivo que nos estamos planteando. Estudio Multimedial La Guantanamera, una iniciativa para socializar y compartir con Cuba y el mundo desde la comunicación audiovisual, la creación de los artistas y procesos culturales de la provincia más oriental del país. Un reporte de Jessica Elías Domínguez para este espacio informativo.